La publicación de los temarios de que vendrán en el examen por lo menos siete días con antelación previo al examen. El examen será aplicado el 18 de agosto, jueves 18 de agosto, aquí en el Congreso del Estado de Jalisco a las 10 de la mañana para darle total certidumbre a las personas de que se darán los tiempos que dice la ley para que podamos involucrarles en el proceso completo y que no haya ningún tipo de suspicacias. No hay nada que ocultarse. También se tendrá preparado previamente un examen extraordinario por si no se diera o si se volviera a dar el supuesto de no tener la mínima cantidad de aprobados, se aplicaría al día siguiente. Además, los exámenes una vez resueltos serán publicados en Internet para poderlos comparar con el formato de respuestas correctas. Sin embargo, alargar hasta el 18 de agosto la aprobación del examen significará que el organismo esté paralizado durante dos o tres semanas cuando el ITEI regrese del periodo vacacional. Los nombramientos de directivos y de empleados vencerán y los términos para resolver recursos seguirán corriendo con sólo una comisionada que no podrá resolver. Ante tal problemática, Kumamoto dijo que buscan con los asesores la salida jurídica. No estamos contemplando de ninguna manera el tema interino. Quiero remarcar que eso le toca determinarlo al ITEI y finalmente algo muy importante. Lo que sucedería es que el pleno no podría hacer determinaciones por falta de comisionados, pero seguiría existiendo el personal o cierto personal de base que podría hacer procesos. Eso haría un mayor trabajo de algunas partes, sin duda, pero sí quiero ser muy claro que buscaremos por todos los medios que el instituto no se paralice. Kumamoto aseguró que esta nueva convocatoria implica un borrón y cuenta nueva, por lo cual los dos finalistas que sobrevivían deberán empezar todo el proceso. Y con preocupación reaccionó la presidenta del Instituto de Transparencia, Cintia Cantero Pacheco. Y bueno, no es para menos. Al conocerse que el examen para los candidatos a comisionados se realizará hasta el 18 de agosto. Y es que serán alrededor de 100 asuntos los que, dice, se podrán retrasar entre recursos de revisión, de transparencia o de protección de datos, pues se van a rezagar en las tres semanas que seguirán después del periodo vacacional. Es lamentable que no contemos con comisionados en el término que la ley establecía. Siempre lo he señalado, ¿no? Sí es lamentable porque se ve afectada o suspendida, más bien, una de las funciones más sustantivas de esta institución, ¿no? Esto sí es lamentable. La presidenta de la ITEI aclaró que lo que no se detendrá son los programas operativos ya aprobados en el organismo, tales como la vinculación, difusión, capacitación y evaluación, así como la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia.